Bueno, hay que adoptar medidas tal como se adoptan, sobre todo cuando incumplen la legislación que hay en materia de emisión de publicidad o de emisión de determinados espacios en determinadas franjas horarias. Los operadores de televisión se quejan mucho de las multas que les impone el Ministerio de Industria, concretamente la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, pero son a instancias de denuncia. Eso se abre un expediente y si da lugar a una sanción, pues lógicamente esa sanción hay que pagarla. En mi opinión, en determinadas cuestiones yo sería partidario de aumentar ese tipo de sanciones, porque a veces me da la impresión de que salen demasiado poco onerosas y que les compensa incumplir. Y yo creo que sobre todo cuando se emiten determinados programas en franjas horarias, que son franjas para un público infantil, pues creo que las multas y las sanciones deberían ser mucho más onerosas de lo que lo son.